Cinco años reconstruyendo la confianza en Morelos. En estos cinco años, en Morelos nos comprometimos a construir el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Para tener una educación de calidad, era necesario contar con infraestructura educativa digna, garantizar la equidad e igualdad de oportunidades para todos los jóvenes morelenses y que nadie deje de estudiar. Los niños y jóvenes morelenses son el centro de atención de la política educativa estatal para garantizar el acceso y la calidad de la educación, mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo. En cinco años invertimos 1.964 millones de pesos en infraestructura educativa, escuelas dignas para nuestros niños y jóvenes. Le apostamos a la innovación. Por eso impulsamos escuelas modelo en tecnologías sustentables en Coajomulco, San Juan Tlacotenco, Tetela del Volcán y el preescolar indígena Yeyitlahtoli de Ayala. Único estado que beca a todos sus estudiantes de educación pública de tercero de secundaria hasta universidad. Con el programa Beca Salario, beneficiamos actualmente a 120.000 estudiantes. En 2013 teníamos 69% de cobertura en bachillerato. Hoy, con beca a salario, tenemos el segundo lugar nacional de cobertura en educación media superior con el 91% de cobertura. En cinco años, duplicamos el número de escuelas de tiempo completo. Creamos el programa de invernaderos para surtir los comedores escolares con cultivos protegidos y sin agroquímicos. Este programa fue reconocido por DIF Nacional como el mejor del país. En Morelos hay reforma educativa. Nueve de cada diez maestros de educación básica y de media superior han realizado la evaluación docente en el ciclo escolar 2016-2017. El analfabetismo disminuyó. En 2017 logramos la meta que establece la UNESCO y levantamos la bandera blanca en Morelos. Con el acompañamiento de la OCDE, consolidamos el Consejo de Capital Humano, órgano de coordinación entre universidades, gobierno, centros de investigación, sindicatos y empresas para impulsar el desarrollo económico, generar empleo, aumentar la productividad y mejorar la pertinencia educativa para el mercado laboral. Hoy nuestros egresados de educación superior cuentan con mayores oportunidades para su desarrollo profesional. Las universidades de Morelos forman profesionistas competitivos acorde a los sectores productivos para el desarrollo industrial, el emprendimiento y la innovación. Ocho de cada diez estudiantes del Tecnológico de Zacatepec, la UTES, la UTCM y la UPEMOR, obtienen el empleo al egresar. En Morelos, con mayores oportunidades para el futuro, hemos probado que la educación es la mejor inversión. Reconstruyendo la confianza en Morelos, garantizamos el derecho a la educación para todos. Cinco años reconstruyendo la confianza de la educación en Morelos. Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Emanuel Espín Pineda, soy artista plástico, cronista y difusor cultural de Tewixla. Perdón que les cuente mi historia. Hace más de 15 años estamos en la labor de la difusión cultural al sur de Morelos, que como ustedes ya saben, esta zona que es frontera con nuestro vecino estado de Guerrero es una zona delicada. Un grupo de jóvenes desde la sociedad civil organizada nos juntamos para tratar de hacer lo que nos corresponde a cada uno como ciudadanos. Y en nuestro caso fue exaltar la cultura y el arte de nuestra gente. Este gobierno, el eje de sus reformas han sido los jóvenes. Gracias por la beca Salario. A mí me hubiese encantado tener esa beca porque hubiera hecho maravillas para la cultura. Siempre lo hacemos desde la sociedad civil organizada, pero si hubiera tenido un apoyo para estudiar, otra cosa hubiera sido. Afortunadamente hemos construido varios foros sin el apoyo institucional, más bien sumando fuerzas y esfuerzos de varios proyectos en Teguizla. Ojalá nos puedan seguir apoyando para que Teguizla siga siendo referencia en la cultura en el estado. Mi nombre es Arely García Sotelo, soy alumna de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, estudio Ingeniería en Tecnología Ambiental. Vengo de una comunidad lejana a estudiar en esta hermosa universidad. Con la ayuda de la beca Salario realmente me ha ayudado bastante, ya que sin ella a lo mejor no podría seguir estudiando. Me ayuda bastante porque con ella puedo pagar gastos de transporte, libros que tengo que comprar, copias y demás cosas que van saliendo día con día. Y como veo aquí hay muchos estudiantes y ellos lo podrán notar, hay muchas cosas que como estudiante de repente uno no puede comprar y la beca Salario realmente nos ayuda bastante. Por eso le agradezco a usted, señor gobernador, el apoyo que le da a todos los estudiantes del estado de Morelos y le agradezco a nuestra querida rectora por todo el apoyo y la calidad humana y la calidad educativa que le da esta universidad día con día. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Medellín Sugey Osorio Torres. Vengo de Emiliano Zapata, de la telesecundaria 21 de marzo. Nuestra escuela es muy pequeña, casi no tenemos muchos salones. A pesar de eso, nosotros los estudiantes podemos salir adelante. Y pues le quiero contar cómo empecé yo en el ajedrez, llegué a nivel estatal, tengo el primer lugar a nivel estatal de ajedrez del subsistema de telesecundaria. Y pues yo inicié viendo como unos niños armaban un tablero y veían las piezas que movían. Y yo a mí me daba curiosidad por cómo movían esas piezas. Entré a la secundaria, vi que había convocatorias para atletismo, fútbol, etc. Y había una de ajedrez. Entonces, me empezaron a invitar, me decían, juega, ¿no? Y yo empecé jugando. Gané de zona, seguí al estatal. En primero me quedé en estatal. En segundo, tuve la oportunidad de volver a jugar. Y todo esto se lo debo gracias a mis padres, a mi mamá, aquí presente, por apoyarme. A mi maestra, aquí presente, gracias. Y a mi entrenadora de ajedrez. Y pues ahorita presente, voy en tercero. Y llegué a regionales, nacionales. Se me abrieron puertas para el deporte. Y pues yo quiero llegar más adelante, quiero irme a los nacionales. Y este año jugué en la Olimpiada y quedé otra vez para ir a regionales. Y voy a ir y quiero llegar al primer lugar de nacional y quiero ser una... Quiero ser una campeona. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Soy la contadora María Valle, es entrenadora de ajedrez, precisamente de los niños de aquí, de Morelos. Tengo cuatro clubes en Lomas del Carril, donde empezamos hace 12 años. Perdimos a cinco niños en Lomas del Carril. Fue terrible por cuestión de violencia con ellos. En ese año tuvimos que llevarlos, sepultarlos. Mis chicos de ajedrez, perdí dos niños precisamente por violencia familiar ahí en Lomas del Carril. Los superamos, seguimos jugando y enseñándoles a que debíamos de continuar, debíamos de continuar con esos retos maravillosos y poder salir adelante con los niños como Medellín. Yo le pido un aplauso a Medellín, porque sí está nerviosa. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Gracias de nuevo. Los invito a que le abran la puerta a una niña en ajedrez, porque para que ella pueda ir a jugar tiene que romper esquemas allá en casa y después para poder asistir tiene que ir acompañada. Y esos gastos los tiene que pagar la familia también. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Fernando Salgado. Señor gobernador, un placer nuevamente de compartir un escenario como este. Estos pants no tuvieron M, de verdad. Estos pants que nos dio a todos los deportistas, a todos los que estuvimos participando en eventos nacionales, fue la revelación en todo el país. Nosotros llegábamos anteriormente con unos pants que nadie los conocía. Entonces, ahora, cuando el señor gobernador nos hizo entrega de estos pants, ¿qué les puedo decir yo? Fue la revelación, como les comento, porque en todo el país, no nada más era Nuevo León, si nosotros llegamos, bien, bien orgullosos de portar este pants. Es más, señor gobernador, no tengo calor ahorita. En serio le digo, de verdad. Este pants me orgullece portarlo, porque finalmente es una manera de demostrar que yo soy morelense y me siento muy orgulloso también de ser doble premio estatal del deporte como mejor entrenador. Un aplauso, por favor, a mi mejor atleta que he tenido en toda mi carrera deportiva. Esta señorita acaba de regresar de Egipto, fue a un mundial de cadetes como selección nacional, o sea, no como club, como selección nacional, y regresó de Egipto con un muy buen lugar, un cuarto lugar a nivel mundial, que a mí me llenó de satisfacción. Me siento muy orgulloso de ella, señor gobernador, porque ella ha demostrado y también ha tenido la casta como una mujer, una niña, ya compitiendo a esos niveles. Muchas felicidades, Sofi. Me siento muy orgulloso de ti y sé que pronto vas a estar en los próximos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Me siento muy contento y muy orgulloso de compartir este testimonio y sin duda, pues día con día, buscar lo mejor para el Estado de Morelos. Estamos muy orgullosos de ser morelense y de tener esta administración que tantas satisfacciones me ha dejado, además de una pequeña bebé que acaba de llegar a mi familia y que usted, señor gobernador, la conoce cuando fue la entrega del premio estatal. Las fotografías salieron por todos lados, ya con mi nena con el uniforme de taekwondo. Así que le agradezco mucho, señor gobernador. Señora, muchas gracias. Y gracias a mi jefa, que siempre me ha estado apoyando en todo el tiempo. Gracias a todos. Mi nombre es Amado Landa Cruz, soy técnico docente de LINEA Morelos. Nuestra función primordial es brindar educación primaria, secundaria, enseñar a leer y a escribir a jóvenes mayores de 15 años que en su momento no tuvieron la oportunidad de aprender, de asistir a la escuela por diferentes situaciones. Más que hablarles de mi caso, quiero hablarles de dos casos que están aquí presentes. Quiero pedirles que se pongan de pie a Ali y a Juan José. Voy a contarles su historia con el permiso de ellos. Él les preguntaba ¿para qué necesitan un certificado? Juan José decía que necesito entrar a trabajar para mantener a mi familia. Necesito un trabajo con prestaciones, con servicio médico. Ali me decía yo necesito terminar la secundaria porque quiero continuar estudiando, la preparatoria, tal vez la universidad. No sé hasta dónde soy capaz de llegar y quiero saberlo. Yo estoy muy orgulloso de ser técnico docente del estado de Morelos. Mi trabajo consiste en formar un equipo de asesores voluntarios, jóvenes que quieran prestar su servicio social, que quieran ser altruistas. Ellos son los que realmente hacen el trabajo en el campo, en la comunidad. Lo que hace el instituto es buscar a través del gobierno del estado esa justicia social, esa igualdad. Hoy me siento muy orgulloso de pertenecer a Linea Morelos. Me siento muy orgulloso de que nuestro señor gobernador ya está diciendo izamos bandera blanca. Es algo que yo presumo con mi familia, con mis amigos, a todos niveles. Morelos ya hizo bandera blanca, pero aún tenemos mucho rezago en secundaria. Aún seguimos trabajando, señor gobernador, por ello. Aún tenemos ese compromiso porque Linea entiende que la única manera de lograr un desarrollo es a través de la educación. Nuestro compromiso está con su gobierno. Nuestro compromiso está con la sociedad. Nuestro compromiso está con nuestros hermanos que aún están en condición de rezago educativo. mientras existe una persona en rezago educativo, nosotros tenemos una razón de ser y tenemos un compromiso. Buscar esa igualdad social para que ellos sean capaces de habitar su mundo de una manera positiva, para que ellos sean capaces de accesar a las nuevas tecnologías como lo hacemos nosotros. Muchas gracias. Hace cinco años no hubiera sido posible que una joven como yo de una comunidad tan pequeña estuviera hoy aquí en frente de todos ustedes. Soy Jessica Lisset Saldaña Ortiz, estudiante del telebachillerato comunitario. Soy hija de padres migrantes. Yo nací en Minneapolis, Minnesota, el 19 de enero del 2001. Cuando tenía 16 años de edad, regresé a México porque extrañaba mucho a mi abuela, todas las cosas de Morelos y de mi comunidad. Pero tenía miedo de no encontrar un lugar donde poder continuar con mi bachillerato. Cuando llegué, me contaron de una nueva institución llamada telebachillerato comunitario. Ahí fue donde mi abuela me inscribió. Cuando entré, me enteré que iniciaron labores en el 2013 con tan solo 22 estudiantes. Ahora ya somos 80 compañeros y 55 compañeros han egresado de mi comunidad. Me siento muy orgullosa porque algunos compañeros en el 2015 fueron a concursar y ganaron la medalla de Benito Juárez y es un orgullo muy grande pertenecer a ese bachiller. Ellos también fueron a concursar en ese mismo año a un concurso de física y ganaron y nos fueron a representar el estado de Morelos a nivel nacional. Después, después ellos fueron a concursar más veces y fue donde ahí me enorgullece porque soy parte del telebachillerato comunitario que ayuda a muchos jóvenes. En el actual gobierno nos ha ayudado bastante porque contamos con beca salario. La beca nos ayuda a nosotros a comprar útiles que nosotros necesitamos en la escuela, uniformes cuando a veces no tenemos recursos para comprarlo. Y sé que juntos con todo el apoyo que nos están brindando como yo tengo un sueño de estudiar en la universidad y poder llegar a ser una doctora general para ayudar a tanta gente que siento feo verlas y que no tienen lo suficiente para que asistan a un médico. y sé que juntos todos vamos a poderlo lograr. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Graco, porque tú tienes el primer intérprete y eso nos ayuda mucho. Y quiero darte las gracias por la beca salario y para muchos jóvenes sordos que podemos estudiar y podemos superarnos, aprender. Es muy interesante y estoy muy contento. Ojalá y que sigas apoyándonos para la universidad porque no tenemos límites y podemos seguir y ayudarnos y superarnos. Para todos los sordos no hay límites, así como los oyentes, pues todo oyen. Entonces, nosotros quiero mucho la oportunidad que nos das de desarrollarnos. Graco, a ti te quiero dar las gracias. Eso es todo. Mi nombre es Brian, yo soy, vengo representando a la Casa de Medio Camino, creada por el INPA Joven. Bueno, primero, antes que nada, pues agradecerles porque ahora pues yo estuve recluido tres años en el SEMPLA, sí, así como lo ven, tres años. Entonces, ellos fueron los que me ayudaron. Yo tenía cuatro años, dos meses de sentencia, entonces hubo el proyecto y yo tuve los tres años. Entonces, yo salí y me metí al proyecto. Yo no consumía drogas, por eso fue que nada más estuve cuatro meses en el proyecto. El proyecto era de seis meses. El proyecto se trataba de que te readaptaras a la sociedad. Bueno, yo fui uno de ellos que acabó más rápido y que consiguió un empleo más rápido. Bueno, pues ahora estoy trabajando, soy mesero y también sigo estudiando la preparatoria en el colegio bachilleros en SAT 09 en Michapa. Recibo becas salariales también. Entonces, pues les agradezco a ustedes como gobierno, a todos ustedes que me han apoyado a pesar de que los errores que cometí pues ya los cometí. Yo tengo eso de que pues siempre digo, si ya pasó, pues ya pasó. Ya ahora tengo que hacer una nueva vida, una nueva familia que la verdad les agradezco porque en verdad sí me está yendo muy bien, yo diría que bastante bien y estoy muy orgulloso de eso. Yo empecé lavando los platos, estuve tres meses, a mí me pagaban una beca, pero yo nada más obtuve la de cinco meses. Bueno, pues entonces yo al ver que ya se me iba a terminar la oportunidad dije, ¿cómo no? Pues ya no voy a tener beca, ya no voy a tener dinero, a mí me gusta el dinero. Pero, o sea, ya ganármelo bien, no me van a pensar nada. Y ya, pues entonces agarré y pues fui directamente con la jefa, con la patrona. Entonces ahora pues ya estoy muy, muy orgulloso porque yo soy ya mesero. Entonces, pues en verdad pues me va muy bien y pues todo eso se lo debo a ellos, ¿no? Yo quisiera que el proyecto seguiría, ¿seguirá? No, siguiera. Ajá. Y este, y pues que más jóvenes tuvieran la oportunidad, ¿no? Aunque en veces pues algunos jóvenes la tienen y no la aprovechan como tal. Y en verdad que no, no me importa el que sepan que acabo de salir de ahí, o sea, no me interesa en nada, ¿no? No me importa, no lo incluyo ni en mi vida porque pues a lo mejor tendría que pasarme eso para que yo entendiera que la vida, la vida es difícil y que la vida se la hace uno como uno quiere. Entonces, yo estoy haciendo así mi vida y estoy aspirando para más. Espero en Dios y en el gobierno que siempre tenga el apoyo y siempre encuentre las puertas abiertas como ahora lo encuentro. Mi nombre es Roberto del Río. Aprendí a nadar a los 11 meses, primero por un seguro de vida y después como un estilo de vida. Orgullosamente digo que soy premio estatal del deporte 2016, premio estatal de la juventud 2017. He participado en más de 200 competencias a nivel internacional, nacional e internacional y en la mayoría quedando en primer lugar. Mucha gente, sobre todo los jóvenes, tenemos miedo a ser o actuar diferente, pero esto yo lo comparo con la disciplina de aguas abiertas. A veces tengo que nadar en aguas heladas o muy oscuras, con corrientes que cambian de un momento a otro o aguantando el dolor cuando me pica alguna medusa. Me han picado fácil unas 300 medusas a lo largo de mi vida. Duele horrible. O seguir nadando aún cuando me encuentre solo durante el trayecto. Pero esto yo lo comparo con los retos que se presentan en la vida, en un joven, pero siempre tienes que tener la meta, bueno, tener una meta fija y tratar de cumplirla. Esta disciplina me ha enseñado que tienes que tener una gran fortaleza mental y tomar eso como una oportunidad y no como una adversidad. Bueno, quisiera decirle a los jóvenes que aún soy joven para esta disciplina. El pasado campeón olímpico tiene 33 años, yo 21 años. Todo soy muy joven. Me faltan muchos kilómetros que nadar, pero sé que voy por el camino correcto cuando gano una medalla, la gente reconoce mis logros, me subo a un podio. Entonces, les quiero compartir a todos ustedes que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Me van a entender aquí mis compañeros. No es nada fácil pararte a las 4.40 de la mañana, ir a entrenar, ahorita aquí hizo muchísimo frío, ir a las estacas con el agua fría, nadar en Tequesquitengo, ya se va a hacer el canal de nado en aguas abiertas. Pero esto se lo agradezco siempre a mi familia aquí presente. Jackie, sin tu apoyo no podría llegar a lo que soy hoy en día. Señor gobernador, muchas gracias por el apoyo. Y siempre agradecer a todo mi equipo, entrenadora, psicóloga, porque en aguas abiertas vas nadando una o dos horas contigo mismo, vas luchando contra tu mente de ya no puedo, ya me cansé, dedícate a otra cosa. Entonces es un trabajo tanto físico como mental. Entonces no ha sido fácil llegar aquí, necesito de orden, constancia, disciplina y un gran sacrificio personal, porque aquí lo que dijo el entrenador, nosotros no vamos a fiestas, tengo que tener una dieta balanceada, aunque como buen mexicano me gustan los tacos y todo eso, pero siempre mi nutrióloga me trae en corto. Entonces si yo puedo, todos pueden, el chiste, lo que dice mi papá es orden, constancia y disciplina. Un nadador, un atleta es como una mesa, las cuatro patas tienen que estar bien puestas, si una pata no está, la mesa se cae. A mi familia, gobierno del estado, a todos mis amigos, muchas gracias. y bueno, si por medio del deporte puedo lograr un cambio en un niño, un joven, creo que ya puse un granito de arena en el cambio que queremos a la juventud de mi estado y de este gran país que es México. Muchas gracias. Reconstruir. Reconstruir implica cambios, implica transformación. No siempre benéfica para todos, no siempre donde todos tengan que estar de acuerdo. Muy buenas tardes, señor gobernador, me presento ante ustedes. Mi nombre es Xochitl Rocío Jiménez García Rojas, orgullosamente del nivel preescolar. Yo soy supervisora y decía aquí el compañero, lo pasado ya, ya pasó. No vamos a profundizar mucho en eso el día de hoy, pero sí quiero recordar algunas cosas. En el sistema educativo hace algunos años lo que sucedía era la venta de plazas, los favoritismos, docentes poco comprometidos y preparados para nuestros niños, esos niños y jóvenes como los que hoy nos acompañan. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos reconstruir, transformar, cambiar. Recordemos que en el 2012 se implementa la reforma educativa. ¿Qué nos trajo la reforma educativa? Y como lo dije al principio, no es fácil. Y darle gusto a todos, el señor gobernador lo sabrá, es muy complicado. ¿Qué nos trajo? Personalmente me trajo el beneficio de estar el día de hoy aquí frente a ustedes. Yo soy supervisora de preescolar a esta edad, con estos años de servicio. Y si me permiten decirlo coloquialmente, podría decir que soy una hija de la reforma. ¿Por qué? Yo presento la evaluación de desempeño como docente. Ese mismo año presento la evaluación para ascender a un puesto directivo. Y el día de hoy yo soy supervisora. ¿Qué implica para mí el ser supervisora? Implica un gran orgullo, indudablemente, pero implica responsabilidad, implica cambios, implica que yo tenga que asesorar, acompañar, apoyar a mis compañeros directivos y a los docentes. Porque los docentes son los encargados de ejecutar en las aulas las reformas, las transformaciones, pero necesitan, al igual que nuestros niños, una guía, un apoyo. Y al igual que yo, yo sigo necesitando capacitación, sigo necesitando apoyo, y confío que lo tendré. En este estado no soy la única que se ha beneficiado de la reforma. Y les quiero presentar a dos compañeros, la maestra Silvia Baena Gutiérrez, maestra, docente de CONALEP. Aunque a ellos la reforma no los obliga a una evaluación, ellos de manera interna han hecho evaluaciones. Y de verdad es un orgullo que la maestra durante muchos años ha sido de los primeros lugares en esa evaluación, en su nivel. También tengo aquí al maestro Moisés Vilchis, él lo conocen, es director del colegio de bachilleres del plantel 1 de Cuernavaca. Él obtuvo su cargo de director gracias a ese examen de promoción. Bien, indudablemente, aún falta mucho por hacer, mucho, pero estoy segura que si cada una, cada uno de nosotros hace lo que nos corresponde con responsabilidad, las cosas van a cambiar. Yo le pido, señor gobernador, que no pare en el camino. Pasos chiquitos, pero adelante. Confío que todas nuestras escuelas después del sismo estén reconstruidas, maestra. Todas y cada una. Yo sé que no es fácil, pero no nos detengamos en el camino. Créanme, nuestros niños las necesitan, mis maestras necesitan a sus escuelas. No paremos. Cambiemos. Falta mucho, mucho por hacer. Cambiemos como docentes de actitud, cambiamos esa mentalidad y responsabilicémonos de lo que nos toca. Y les pido a mis compañeros docentes, directivos y supervisores, una reflexión cada día. Cuando vayamos a trabajar, preguntémonos ¿qué estoy haciendo por mejorar el servicio educativo que brindo? ¿Qué estoy haciendo? Y que nuestras acciones a lo largo del día den respuesta a esa pregunta. Y por supuesto, que ésta sea en beneficio de nuestros niños. Muchas gracias. Bueno, yo creo que muchos aquí nos emocionamos, nos sorprendimos y nos damos cuenta de lo que se ha construido. Cuando Elena y yo nos preguntamos cuál es nuestro balance de haber estado estos años en el gobierno, de haber luchado contra muchas cosas, porque yo, ustedes, los que me conocen, saben que estuve en las calles del Estado manifestándome en contra de injusticias, señalando cosas que debía de corregir. Y cuando tenemos la oportunidad de estar en el gobierno es el momento de demostrar que se pueden hacer las cosas que reclamábamos a nosotros desde las calles. Cuando decíamos que queríamos más educación, que queríamos paz y seguridad en el Estado, ninguna complicidad de las autoridades con la delincuencia y que la historia era que acababan siendo vinculados a procesos los que deberían cuidarnos, acababan del lado de los delincuentes y toda esa experiencia nos dio la oportunidad de ganar las elecciones, de tener el voto de confianza de las y los morelenses y empezar y empezar una de las tareas más importantes. ¿Qué puede cambiar la vida de todos? La educación. Y yo veía este Estado nuestro cuando llegamos, antes de llegar, igual que ustedes, viendo con mucha pena que la fama que teníamos era de tener niños o adolescentes que se dedicaban a la actividad delictiva, esa era la fama que tenía Morelos. Hubo un personaje, el Ponchis y otros, que se nos conocía internacionalmente porque aquí, en este Estado, llegábamos al extremo de que la violencia bajara a tal condición que había niños delincuentes ejerciendo actos de violencia inimaginables para su edad y para lo que representa la vida de un niño para que tenga que hacer este tipo de actos que suenan increíbles, que suenan inaceptables. El SEMPLA, donde estuviste, Brian, hoy el SEMPLA pues ya con trabajo está a la mitad, cuando yo llegué estaba lleno, estaba sobresaturado y hoy tengo la satisfacción después de cinco años de gobierno que sobran lugares en el SEMPLA, hay cada vez menos niños en el SEMPLA, menos menores que no van al SEMPLA, ya no van. Abrimos la política de no perseguir a los jóvenes que encontrábamos con vegetal verde, con marihuana y los llevamos a un tribunal especial que es un modelo hoy nacional que se llama Tribunal de Adicciones, porque antes la política era encerrarlos a como diera lugar a todos aquellos, sin importar si era consumidor o traficante, era ya poseedor de marihuana y tenía que irse a proceso. Muchos muchachos hoy que empezaron en este proceso en el Tribunal de Adicciones están estudiando su carrera, tengo testimonios, los he visto, tienen su beca, salario y están trabajando en otro horizonte de su vida. El propio testimonio de Brian es un testimonio de vida que nos habla de que sí es posible hacer una política inclusiva y si se comete un error en la vida no se condena a nadie de por vida, al contrario, se genera el ambiente para que esa condición quede atrás y podamos generar otra perspectiva, otro horizonte. Yo estoy convencido que cuando tomamos la decisión de la beca salario yo quiero decirles que muchos dicen no es que es es dinero del gobierno federal, no, no, no es dinero del gobierno federal, es un dinero que se aprueba en el presupuesto federal. Hoy la beca ha bajado la deserción escolar, menos muchachas y muchachos dejan la escuela, hoy los egresados son 20 por ciento 40 por ciento más de los que egresaban hoy terminan más su carrera CECID, Taquistán, terminan más los muchachos su carrera que los que terminaban antes la carrera, es decir, el número de egresados es mayor al que recibíamos en años pasados y cada vez es mayor y mayor. hemos llegado a la cobertura de bachillerato más alta del país, estamos después de la ciudad de México que tiene una gran inversión, pero Morelos estaba en los lugares más atrasados de bachillerato y en estos cinco años nos convertimos en el primer lugar nacional de bachillerato de cobertura, es decir, el número de jóvenes en edad de tener bachillerato de asistir al bachillerato se cumple en un 91% en Morelos, es decir, hay cobertura como en primaria, la cobertura en primaria y en secundaria es del 97, 98%, es decir, sí hay lugar para ir a estudiar en primaria y secundaria. ¿Y por qué hicimos el diseño del tercero de secundaria? Porque el tercero de secundaria equivalía para nosotros el gran salto, porque la deserción mayor se daba en ese tramo, ya el chico ya no terminaba, con trabajos terminaban el tercero, pero ya no iban al bachillerato. Entonces, pusimos una beca en el sistema de educación básica, imagínense a los tecnócratas de educación, cómo usted da una beca, si hay becas ya en primaria, ¿por qué usted dice que una beca universal en tercero y tenemos beca progresa, si tenemos beca de esto, del otro? Sus becas no representan, qué bueno que existan, pues no representan un cambio, subsidian, apoyan a una parte, qué bueno que existan, yo no quiero que las quitemos, pero si en tercero no empujamos todos por esta beca, no provocamos que brinquen en el bachillerato de los muchachos y dejen la escuela, no nos equivocamos, nos cruzamos por todos los sistemas educativos, incluso las prepas por cooperación, las prepas por cooperación las incorporamos porque son prepas que nacieron de la comunidad, del esfuerzo de la gente para tener prepas en sus pueblos, estaban casi desapareciendo, las organizamos y le dimos fuerza a las prepas por cooperación con la beca a los muchachos y hoy los muchachos que van en la prepa y los que están en telebachillerato y los que están en todo, nosotros queremos que todos tengan acceso a la beca pues estamos llegando ya a una cifra de más de dos mil quinientos millones de pesos invertidos y eso, muchachos, maestras, maestros, no lo podemos perder el próximo año porque ahí están los resultados, mejor rendimiento académico, mejor baja la deserción y tenemos mejor calidad educativa en el Estado. No nos equivocamos en la beca, hoy más jóvenes tienen el horizonte de la vida escolar y del conocimiento para cambiar el mundo y su vida, hoy más jóvenes no están en el SEMPLA, no se van a Tacholoaya, hoy están en otro horizonte, esta es la verdad del asunto. Así que defendamos esa beca salario porque lamentablemente año con año firmamos el convenio, firmamos convenios, no es así, secretaria, y año con año estamos jaloneándonos porque nos dicen que está creciendo demasiado, pues demasiado es la exigencia y la estamos cumpliendo. Empezamos con 80 mil, vamos a llegar a 120 mil, de la escuela, quiere decir que en esa suma se han incorporado más y más a la escuela y claro, hemos tenido que invertir, el tecnológico ya teníamos nuevos laboratorios y todo, hubo un dramático sismo en todo el estado, pero ahí estamos reconstruyendo todo, estamos ampliando también nuestro tecnológico de Coautla, vamos a reconstruir la mejor prepa de Jojutla que es la prepa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es una gran preparatoria históricamente y la Benito Juárez es la secundaria que está al lado, que es otra gran secundaria de Jojutla. Vamos a abrir todas las escuelas para mayo y junio y julio tendremos todas las escuelas levantadas en todas partes, no tengan duda, vamos a levantarnos, hoy me acaba de decir el secretario, ahorita en la mañana me habló, porque el 50% lo ponemos nosotros y el 50% la federación, ya tenemos el 50% para hacer todas las escuelas que nos faltaban. Otra cosa más importante también lo que implica la alfabetización, el INEA es educación para adultos y la educación para adultos quiero decirles que vamos a anunciar ya que de 6.4 que teníamos de analfabetas, hoy tenemos 4% de la población, es decir, dos menos, un poquito más de morelenses que ya saben leer y escribir y estamos pasando en el rezago educativo de los nueve años, que son seis de primaria y tres de secundaria, estamos arañando ya el primero de bachillerato. Eso nos coloca entre las entidades de mayor educación, si seguimos en este ritmo, tendremos los próximos años y estaremos entre las entidades de mayor cualificación educativa, es decir, con menor rezago educativo. Y ya vamos a terminar con el analfabetismo, hay una parte que no se puede terminar, podríamos bajar quizás un punto más, pero hay un 2% de analfabetas que ya no pueden tener acceso al conocimiento por razones biológicas y porque ya no es posible que lo podamos lograr. Quiero decirles también que otra cosa importante que logramos fue el deporte, la inclusión. Ustedes saben que mandamos un mensaje desde el principio del gobierno que prohibíamos la discriminación, que en Morelos no se discriminaba, no se persigue a nadie ni por su color, ni por su religión, ni por su preferencia sexual. Y empezamos una política de inclusión y esta política de inclusión nos ha llevado a conocer cosas tan interesantes e importantes como que esta niña siendo niña juega un juego de hombres, el ajedrez, y está demostrando que el tema de la inteligencia no es de los hombres, es también de las mujeres. Les tenemos la noticia de que el ajedrez es también un juego de inteligencia y que pueden hacerlo las mujeres y mejor que los hombres. Entonces, esto es muy importante como mensaje lo que tú has hecho. Has roto barreras, has roto todo aquello que implica las adversidades de que hay prejuicios con las mujeres y muchos prejuicios ha habido. Las mujeres llegaron tarde a votar porque no querían que votaran, porque eran mujeres. Las mujeres no llegaban a la escuela, muchas de ellas tuvieron que convencer a sus padres de seguir estudiando, porque eran mujeres, pues cómo vas a estudiar, ya ponte a trabajar o cásate, órale, para afuera y aquí están. Hoy hay más mujeres en la educación que en la historia de muchos años. Hoy las mujeres están avanzando porque tienen una política de inclusión y de respeto. Y tiene que ver con una cultura que hemos empezado de que a las mujeres les respeta, porque lamentablemente de cada 10 casas de Morelos en siete casas de los habitantes de Morelos se violenta psicológicamente o físicamente a las mujeres. Esta es una cifra muy grave. Tenemos que cambiar esa cultura machista, esa cultura equivocada de maltratar a las mujeres y no hay que dejarnos. Y nosotros los hombres tenemos que educarnos de otra manera, porque si vimos que nuestro padre le pegaba a su mamá, pues no hay que volver a hacerlo, porque nosotros somos otras personas. a ellos les faltó educación, quizás más conocimiento de lo que hoy tenemos nosotros. Hay que respetar a las mujeres. Aquí en Morelos a las mujeres se les respeta y tienen todo el derecho para terminar. Quiero terminar con ustedes diciéndoles que de las cosas que me preguntan ¿qué te llevas de mejor experiencia en el gobierno? La beca salario, aparece en todas las encuestas y la educación. Yo tuve dificultad con algún rector, no digo nombres, pero afortunadamente la universidad escogió a un rector preocupado por la universidad y el rector actual, el doctor Urquiza, sabe que yo estoy comprometido, aquí está también el dirigente de los estudiantes, que antes me criticaba en el Zócalo y decía que yo era el culpable de lo que pasaba, pero aquí están ahora porque nos hemos reconciliado, porque hemos empezado a trabajar por lo que debemos trabajar, porque la universidad autónoma del estado de Morelos siga siendo una de las mejores universidades, como lo es la Politécnica, como es la UTES, como la es la del sur, como son los tecnológicos, las mejores universidades tecnológicas están aquí en Morelos. El rector ayer Urquiza dijo que volveremos al ranking de las cinco mejores universidades y va a contar conmigo para que volvamos a eso, que no perdamos eso que se había logrado. La Politécnica aquí es una de las mejores Politécnicas que hay en el país. La UTES ya dejó de concursar, la de Emiliano Zapata, tecnológica, ya dejó de concursar porque siempre gana, entonces para que ganen otros, siempre les ha ganado, entonces ya se retiraron del concurso la UTES para que se den chance a otras universidades. El tecnológico de Zacatepec que estamos reconstruyendo ahora va a ser el de mayores, mejores condiciones de laboratorios de ingeniería como los más importantes del país. Y quiero decirles que en eso tiene que ver también el trabajo de juventudes que hemos hecho. El trabajo de juventud ha sido tan importante en Morelos que hemos hecho un ejemplo. Y una de las cosas que me siento también muy orgulloso porque en el deporte yo encontraba reclamos y conocí a un atleta como Jackie, fue campeona nacional, cuando brincaban en grava me decía cuando arena se raspaban para cuando hacían saltos de longitud y me platicó la historia y le dije vamos a cambiar la historia del deporte de aquí. Tú estuviste en otro lado vente vamos a hacerlo desde el lado que tú querías que se hiciera. Conseguimos patrocinios, los atletas viajan en avión no en camión y hemos hecho todo un sistema del deporte hoy tenemos mejores resultados y hemos invertido lo que nunca en deporte y hemos conseguido muchos patrocinios porque reconocemos a los atletas y gracias a que hay una mujer que siendo atleta supo lo que le faltaba a los atletas y lo ha hecho ahora con nosotros. Y estos jóvenes saben que el trabajo de inclusión hoy nosotros tenemos un trabajo en juventudes extraordinario. Yo quiero decirles que en estos esfuerzos yo me llevo la satisfacción de haber hecho mi mejor esfuerzo por la educación. Me van a recordar cuando vaya a una prepa y digan esta prepa la hizo Graco. Trabajó por hacer nuestra prepa y la levantó y no lo creíamos y aquí está. Hoy la Politécnica es mejor que hace seis años. Hoy la UTEZ es mejor que hace seis años. Hoy todos son mejores escuelas que hace seis años. Tenemos mejores escuelas en Morelos, públicas. La Tecnológica del Sur era una casa rentada. Hoy es una instalación, es un campus en la parte pobre del sur del Estado donde los jóvenes hijos de ejidatarios cambian su vida siendo estudiantes universitarios. Hoy tenemos una educación como un derecho. Está en nuestras manos no perderlo. Muchos piensan, no, ya es un derecho ganado. No, hay políticas, porque si así lo fuera ya existiría. Si existe ahora no hay que perderlo, no hay que ir para atrás, hay que ir para adelante. Yo quiero decirles que estoy muy agradecido en haberme permitido a ustedes trabajar con ustedes, disfrutar los avances del CECID, del CONALEP y de la emoción que siento de ver un muchacho sordo. El niño sordo no es uno solo, he estado en CONALEP y son grupos escolares completos, porque la educación no es solamente para los que tenemos todas las condiciones, también la educación es para los que tienen un problema de una discapacidad, incluso hasta para un niño como lo está haciendo Elena del CRE, que tiene parálisis cerebral, que no tiene un control de sus movimientos, sí puede estudiar, sí puede generar conocimiento, no son gentes incapaces. Este ejemplo de inclusión nos dice algo que hay que sostenerlo como divisa de vida y tú lo decías también, nada nos impide cumplir con nuestras metas y por eso en la reforma educativa. Quien prometa que va a echar atrás la reforma educativa es un irresponsable, porque colocar la educación en manos de gente que solamente tiene el interés de cobrar una plaza, aunque tenga derecho a ese trabajo, es condenar al atraso a las generaciones que vienen, porque la única posibilidad de cambiar el mundo es el conocimiento, la ciencia, la tecnología, el conocimiento nos permite transformarnos y transformar el mundo, por eso depositemos en la educación en maestras y maestros que se están preparando, porque preparados y capaces van a poder transmitir conocimiento. que no nos dé pena ver que haya personas en bachillerato y que no sepan escribir correctamente como ocurría y ha ocurrido, sino que tengamos nosotros en esa educación básica que es la base de la educación, maestras y maestros comprometidos y no por interés político, por interés de líderes se venda ahora un proyecto diciendo que se va a echar para atrás, no es una reforma contra las maestras y los maestros, porque en Morelos la mayoría de maestras y maestros sí quieren evaluarse, sí quieren avanzar en las tecnologías de comunicación y sí quieren ser mejores porque saben como padres que de esa manera nuestros hijos van a ser mejores. Lo que más importa cuando uno crece en la vida, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación y yo como gobernador me voy satisfecho de que la mejor herencia que pude dejar en Morelos es verlos a ustedes, maestras, estudiantes, siendo mejores que cuando llegue al gobierno. Gracias de todo corazón. Gracias. 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 Cinco años reconstruyendo la confianza de la educación en Morelos.